Este video es traído a ti gracias a Wailer. Más rápido, más seguro, mejor. Hoy les voy a dar un tip rápido de cómo hacer nuestros cortes con los discos de Wailer Wolverine. Vamos a utilizar el disco Wolverine que nos da cortes bastante rápidos y limpios. Además es muy delgado y vamos a lograrlo en sonora. Piensa en la seguridad. Antes de utilizar cualquier disco abrasivo, checa el programa. Algo importante para hacer un buen corte es hacer un movimiento de esta manera. Como si estuviéramos cortando con un cuchillo, por decirlo así. Y esto le va a ayudar a tener un mejor corte. Vamos a hacerlo y checa. Como ves queda un corte bastante limpio, bastante liso, no hay tanta rebaba porque es un buen disco. Es importante la diferencia de los discos. Y este fue el Wolverine en solera. Que está bastante difícil de contratar. Para este no es nada. Checalos y suscríbete. Adiós. Para más información sobre productos Wailer, visita su sitio en internet.